Amigos de Tu Espacio Estelar y de todo el Bajío, el día de hoy estamos aquí en Casino Life Celaya con el gran cantante, actor, comediante Memo Ríos, es un placer tenerlo aquí en el Bajío. Es más placer para mí, haber tenido la satisfacción de este público tan cálido, aparte del calor que hace en Celaya, pero padrísimo el público, estoy emocionado, es un casino que he visitado tres veces, yo tengo la fortuna de trabajar para los Casino Life en toda la República, pero Celaya me dice, no, que Celaya es frío, no, cual frío, yo agradezco porque es un público cálido, que escucha, que es atento, pues vamos a darle aplausos. Claro que sí, aplausos, y aparte de todo, bueno, desde que supimos aquí en Celaya que vendría aquí a Casino Life, yo creo que, pues bueno, la gente tuvo una muy buena respuesta y pues bueno, todo mundo pedía información por Facebook y pues bueno, aquí vimos el resultado, bastante gente, ¿verdad? Bastante gente y aparte bastante gente cálida. Así es, Memo Ríos, sabemos todos que desde muy joven empezó con una agrupación musical, ¿sí? Sí, claro, se llamaban Los Intocables, no Intocables, Los Intocables, y nos acabamos de reunir en Toluca, en mi tierra, en la Casa del Rock, es la primera casa de rock del país, y son muy orgullosos de ser parte de ella. Yo creo, sin ser demagogo y sin ser, sin citar ejemplos, que entre más completo sea un artista, más puedes darle al público. Si eres comediante, sé cantante, sé bailarín, sé, complementate para que la gente le des varias cosas al mismo tiempo y le entretengas para que no te hagas monótono en los espectáculos. Claro, grabé cinco discos de rap, que tuve la fortuna de tener cinco discos de oro, que fueron Memotronic, El Cotorreo, La Bella Genio, Pedro Infante Murió, si te acuerdas, tú eres muy chavito, y muy delgada. Y muchas mausas, las pueden encontrar en YouTube, y ahora estoy, bueno, quiero invitarlos a ustedes también, de Espacio Estelar, para que se metan a YouTube, a la página del grupo CBC, a donde cada semana doy la misma opinión y las memadas. No les voy a decir de qué se trata, véanlo, hace tres semanas empecé con esto, y cada semana habrá dos o tres memopiniones sobre la política, sobre la problemática social, etcétera, etcétera. Yo creo que estaría padre que todos nos juntáramos, toda la gente del Bajío, a ver las memopiniones, y pues bueno, también, ojalá que después podamos compartir estas memopiniones. Sí, ¿verdad? Grupo Estelar, cada semana, las que les gusten, y se meten a YouTube, Grupo CBC, o la página de Memorrios Facebook, Memorrios Aplausos. Pero en YouTube están todos, ¿eh? Pues ya saben, búscalas en YouTube. Ustedes. Yo quiero comprometerlo aquí, ojalá que acepte, a que, pues bueno, hay una revista que complementa nuestro programa, que se llama El Foro Magazine, que, pues bueno, en esta ocasión salió Lorena Herrera, en la próxima que viene, pues bueno, sale Germán Montero, y yo quiero comprometerlo a que nos regale un reportaje para toda la gente que lee la revista en El Bajío. Claro que sí. Pues bueno, ya está. Recuerden, el próximo mes busquen la revista El Foro Magazine, van a poder encontrar toda la información de Memorrios. ¿Y algo que quieras agregar, amigo? Que no se pierdan espacio estelar, porque así lo es, deja una estela y se condena el que no la pela. Aplausos. Aplausos, ahí está. Y, pues bueno, no se pierdan cada semana las Memo Opiniones, y visiten su página, y, pues bueno, ahí van a saber todo acerca de la Casa del Rock, de su trayectoria y de sus próximas presentaciones, ¿no? Compártan en el Espacio Estelar lo que les guste. Ahí estamos. Así es. Esto fue para tu Espacio Estelar. Muchísimas gracias. A ti, a todo el público de Celaya, y aplausos para todos. Gracias. Gracias. Gracias.